En el inicio, una vez más, Padre Celestial, del desarrollo de este nuevo capítulo tras las huellas del Mesías, cómo lograr una magnífica renovación, pido, Padre, que tu Espíritu siga haciendo la obra en cada uno de nosotros para que tú la hagas conforme a tu voluntad. Quebranta nuestro ego, quebranta nuestro egoísmo, quebranta nuestro orgullo para que seamos nuevas criaturas para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una Voz Sin Fronteras presenta Capítulo séptimo Cómo lograr una magnífica renovación Si alguno está en Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Tal vez alguno no pueda decir el tiempo o el lugar exacto ni trazar toda la cadena de circunstancias del proceso de su conversión. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Yahshua dijo a Nicodemo Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 8. Así como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así obra el Espíritu de Elohim en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Elohim. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Elohim, el hecho se manifiesta en la vida. Al paso que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Elohim, al paso que no debemos confiar para nada en nosotros ni en nuestras buenas obras, nuestras vidas han de revelar si la gracia de Elohim mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. La diferencia será muy clara e inequívoca entre los que han sido y los que son. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. Es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo sin el poder regenerador de Yahshua. El amor a la influencia y el deseo de lastimación de otros pueden producir una vida muy ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber a qué clase pertenecemos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Yahshua, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Él. Deseamos vehementemente ser semejantes a Él, tener su Espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que son hechos nuevas criaturas en el Mesías Yahshua manifiestan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Ya no se conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo del Ojim siguen sus pisadas, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominante ahora es manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero ahora es serio y discreto. El que antes era borracho ahora es sobrio y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. 1 Pedro 3, versos 3 y 4. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que hubiera robado, confiesa sus pecados, llama a lojim y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando venimos a Yahshua como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, nace en nuestro corazón el amor a él. Toda carga resulta ligera porque el yugo de Yahshua es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. El sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tinieblas ahora brilla con los rayos del sol de justicia. La belleza del carácter de Yahshua se verá en los que le siguen. Era su delicia hacer la voluntad de lojim. El poder predominante en la vida de nuestro Salvador era el amor a el ojim y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es del ojim. no puede producirlo u originarlo el corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Yahshua reina. Nosotros amamos por cuanto él nos amó primero. 1 Juan 4,19 En el corazón regenerado por la gracia divina el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, domina la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor alimentado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su derredor. Hay dos errores contra los cuales los hijos del ojim, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero, sobre el que ya se ha insistido, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con el ojim. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Yahshua está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Yahshua por medio de la fe puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Yahshua exime a los hombres de guardar la ley del ojim. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Yahshua, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Pero nótese aquí que la obediencia no es un mero cumplimiento externo sino un servicio de amor. La ley del ojim es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones son regenerados a la semejanza del ojim, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se manifestará la ley del ojim en la vida? Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos capítulo 10 verso 16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice, este es el amor del ojim que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Primera de Juan capítulo 5 verso 3 y capítulo 2 verso 4. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y sólo ella la que lo hace participante de la gracia de Yahshua y lo capacita para obedecerlo. No ganamos la salvación con nuestra obediencia porque la salvación es el don gratuito del ojim que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo aquel que mora en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 3 versos 5 y 6. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Yahshua, si el amor del ojim mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad del ojim como se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo así como él es justo. Primera de Juan capítulo 3 verso 7. Sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley del ojim como se expresa en los diez mandamientos dados en el Sinaí. Es así llamada fe en Yahshua que según se declara exime a los hombres de la obligación de la obediencia al ojim no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe si no tuviere obras es de suyo muerta. Efesios capítulo 2 verso 8 y Tiago capítulo 2 verso 17. Yahshua dijo de sí mismo antes de venir al mundo me complazco en hacer tu voluntad oh el ojim mío y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40 verso 8. Y cuando estaba por ascender a los cielos dijo otra vez yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15 verso 10. La escritura dice y en esto sabemos que le conocemos a él a saber si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en él debe también él mismo andar así como él anduvo. Primero de Juan capítulo 2 versos 3 al 6. pues que Yahshua también sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Primero de Pedro capítulo 2 verso 21. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. la perfecta obediencia a la ley de lojín la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. Era posible para Adán antes de la caída conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de lojín. Mas no lo hizo y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos no podemos obedecer perfectamente una ley santa. no tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de lojín demanda. Mas Yahshua nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones tal como las que nosotros tenemos que arrastrar. Sin embargo, su vida fue impecable. murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a él y lo aceptáis como vuestro salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a él. El carácter de Yahshua toma el lugar del vuestro y vosotros sois aceptados por el lojín como si no hubierais pecado. Mas aún, Yahshua cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. Debéis mantener esta comunión con Yahshua por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a él. Mientras hagáis esto, él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su voluntad. Así podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el hijo de Elohim el cual mamó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 verso 20 Así dijo Yahshua a sus discípulos, No sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo capítulo 10 verso 20 De modo que si Yahshua obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras, obras de justicia y obediencia. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Yahshua imputada a nosotros y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de los jim, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Tiago capítulo 2 verso 19 Pero esta no es fe. Donde no solo hay una creencia en la palabra de los jim, sino una sumisión de la voluntad a él, donde se le da a él el corazón y los afectos se fijan en él, allí hay fe, fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de los jim. y el corazón que en su estado carnal no se sujetaba a la ley de los jim ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos diciendo con el salmista o cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119 verso 97 Y la justicia de la ley se cumple en nosotros los que no andamos conforme a la carne más conforme al espíritu. Romanos capítulo 8 verso 1 Hay quienes han conocido el amor perdonador de Yahshua y desean realmente ser hijos de los jim. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no se abandonen a la desesperación. Tenemos a menudo que postrarnos y llorar a los pies de Yahshua por causa de nuestras culpas y errores, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos arrojados ni abandonados ni rechazados por el ojín. No, Yahshua está a la diestra del ojín e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, estas cosas os escribo para que no pequeis y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a saber a Yahshua, Mesías, el justo. 1 Juan 2, verso 1. Y no olvidéis las palabras de Yahshua porque el Padre mismo os ama. Juan, capítulo 16, verso 27. Él quiere que os reconciliéis con Él, quiere ver su pureza y santidad reflejadas en vosotros. Y si tan solo queréis entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua, el Mesías. Orad con más fervor, creed más plenamente. A medida que desconfiemos de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y luego adolaremos aquel que es la salud de nuestro rostro. Cuanto más cerca estéis de Yahshua, más imperfectos os reconoceréis porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Elohim os está despertando. No puede existir amor profundo por Yahshua en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma que se haya transformado por la gracia de Yahshua admirará su divino carácter. Pero el no ver nuestra propia deformidad moral es una prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y excelencia de Yahshua. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a Aquel que nos puede perdonar. Y cuando comprendiendo nuestra impotencia nos esforcemos en seguir a Yahshua Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y a la palabra de los Jim tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. Una vez más Padre Celestial agradecido porque en tu infinita misericordia nos permite seguir grabando estos capítulos importantes para poder conocer los caminos que nos llevan hacia ti a través de tu Hijo pidiendo Padre que tú sigas haciendo la obra con cada uno de nosotros y se ha hecho todo conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Capítulo séptimo Cómo lograr una magnífica renovación más más cincuenta y cuatro once tres ocho seis cinco ocho siete cinco nueve y y y y y y y y